No tanto porque yo conozco a tanta gente, sino porque estoy un poquito viejo ya y han pasado mucha gente por mi vida y los conozco por eso. Quiero agradecer haber trabajado en el Hospital Barros Luco, en el Hospital Parroquial de San Bernardo, estar trabajando ahora en el Hospital Padre Octavo y en algún momento de todo ese tránsito por el servicio público entramos a la clínica alemana. El tema que Ricardo me presentó en su momento fue protocolos de feto en situación crítica. Y en realidad yo decidí cambiar un poco el concepto porque un feto en situación crítica ya no tiene mucha alternativa. El punto entonces es, ¿qué desafíos tenemos para evitar que un feto caiga en situación crítica? Ustedes saben que cuando uno se propone vigilar al feto, hay situaciones antenatales que pueden favorecer que el feto tenga problemas durante el trabajo de parto. Sin embargo, más del 60% de los embarazos de término con alguna alteración de los latidos fetales son fetosanos. Por lo demás, en cualquier circunstancia puede haber una interrupción aguda, súbita, brusca o hiatrogénica, que pueda interrumpir el flujo placentario y comprometer la oxigenación fetal. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la idea? O sea, ¿qué hipoxia es tan significativa que puede derivar en una asfixia de intraparto y después en complicaciones neonatales? A alguien se le ocurrió, decenas de años atrás, que la monitorización de la frecuencia cardíaca puede ser un órgano efector que exprese cómo está el sistema nervioso oxigenado o no oxigenado expresado en las alteraciones de la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasó con el monitoreo fetal electrónico? Hay dos términos que puse ahí que... ¿Por aquí está la...? Ahí está. Monitoreo fetal electrónico o cardiotocografía. Son dos siglas que se usan en muchos de los artículos que hay en la literatura. ¿Qué se supo? No se redujeron secuelas neurológicas. Hubo más forceps, más vacúm, más espátulas, más cesáreas. Puse la cita de la más clásica del Cochrane, que hace esta compilación. Y la principal crítica que se hace es que hay una variabilidad muy grande de cómo se interpreta el monitoreo fetal. Y eso lleva a que tomes decisiones apresuradas y, en otros casos, incluso decisiones tardías. En vista de esas circunstancias, se ha habido por algunos cientos de publicaciones y, entre suma y resta, el monitoreo fetal electrónico está instalado en nuestra práctica clínica. Y, como dice Chen en este artículo del 2011, Por lo tanto, ya no volvemos atrás. Lo tenemos instalado y tenemos que tratar de hacer lo posible por mejorarlo lo más que podamos su implementación. Por lo mismo, entonces, yo quiero presentarles lo que yo consideraría top 3 de una buena vigilancia fetal intraparto. La primera, estandarizar el uso del monitoreo fetal electrónico. La segunda, ¿qué parámetros cardiotocográficos son críticos? Y la tercera, ¿qué momentos clínicos son críticos? Cada uno de estos top 3 tiene también top 3. Esa fue la gracia. Anoche, leyendo el programa, me di cuenta que había que hablar de top 3, así que lo agregamos. Primero, estandarizar el uso del monitoreo. La primera cuestión es una adecuada nomenclatura y definiciones. Y en eso tienen que ponerse de acuerdo los centros respecto de cómo van a entender cada uno de los parámetros. Nosotros, en particular, en el Hospital Padre Hurtado, y yo sé que todas las guías clínicas derivadas de lo norteamericano, usan estos dos definiciones, cierto que una deriva de la otra, pero son las definiciones del colegio americano. Donde se entiende algo por variabilidad, algo por frecuencia cardíaca, algo por aceleraciones y algo por desaceleraciones periódicas o episodicas. Yo uso una analogía para que se haga fácil entender. Si yo les pregunto a la audiencia qué componentes, qué ingredientes tiene una cazuela, una carbonada o un charquicán, todos vamos a estar de acuerdo en que tiene vacuno, papas, choclo y más o menos caldo, y que esas otras componentes más, cierto. La diferencia es que cuando a alguien le dicen cazuela, sabe que el choclo está entero. Y si le dicen charquicán, sabe que el choclo está picado. Y si a alguien le gusta la carbonada, sabe que no es tan aguada como la cazuela. Sin embargo, tiene los mismos componentes. El punto acá, entonces, es primero ponerse de acuerdo cómo vamos a entender cada uno de los puntos relevantes del monitoreo. Y eso es tarea de cada centro clínico. El segundo punto es clasificar el tipo de trazado. Ahí viene ya es cazuela, es carbonada o es charquicán. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un monitoreo con variabilidad indetectable, desaceleraciones tardías y después deriva en bradicardia, nadie va a decir que es cazuela. Todos saben que eso es un monitoreo patológico, tipo 3. Es, búsquenle todas las formas de entenderlo. Se combinan los mismos elementos provocando un efecto que para nosotros es un signo de alerta, de alarma, de interrupción, de luz roja, de detenga, de no siga andando, tome la decisión, interrumpa el embarazo. Por otro lado, si yo tomo un ejemplo donde comento que hay un feto con frecuencia cardíaca fetal basal de 130, variabilidad moderada, sin desaceleraciones, todos estamos muy claros de que hay un monitoreo normal, tipo 1, etc. Y por lo tanto tengo luz verde para seguir adelante con ese feto. El punto más delicado es el punto intermedio, aquello que algunos llaman sospechoso, otros llaman tipo 2 o indeterminado, y que abarca lo que no es ni 1 ni 3, lo que no es ni normal ni patológico. Y ese es el arte de los centros de salud que tienen que concordar que van a entender por un monitoreo categoría 2, indeterminado, sospechoso, si van a hacer alguna aplicación particular. Ahí hay varias, ¿cierto? Y los distintos centros clasifican en distintos niveles. Tres niveles en varios casos, cinco niveles en el caso de Julian Parer, que divide en cinco colores, que van del rojo al azul, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, que define qué conductas podrían tomarse en base a cómo se está encontrando el monitoreo. Y en particular, nosotros, en el Hospital Padre Hurtado, hemos seguido pertinazmente trabajando con un registro, con una definición que hicimos en el año 2000, donde agrupamos el normal sospechoso patológico. Y para darles un ejemplo, este es una reliquia a estas alturas. Entre 1998 y el 2002, nosotros tuvimos oximetría pulso fetal. Y pueden ver ahí el trazado de la oximetría pulso. Se puede ver cómo, aquí está lo que vamos a comentar en un instante, tenemos una línea donde están las contracciones uterinas, y está la oximetría pulso y los promedios cada dos o tres minutos. Eso, como digo, es una reliquia porque la oximetría pulso tuvo un debut y despedía en como cinco años. Y hoy día ya no está en uso. La gracia es que nosotros, producto de esto, decidimos ponernos de acuerdo en cómo íbamos a categorizar para poder poner el oximetro y decidir lo que íbamos a hacer en esos tiempos, años 2000. Y este trazado para nosotros es un trazado patológico. Otros lo podrán considerar sospechoso. Se dan cuenta ustedes por qué es importante concordar en cómo se combinan los componentes de la frecuencia cardíaca, la variabilidad y los cambios periódicos o episodicos. Cazuela, carboná o chalquicán. Para nosotros es patológico porque, perdón, tiene desaceleraciones variables, complicadas, con alza compensatoria, con variabilidad mínima. Otros podrán considerar que este registro es un monitoreo tipo 2, indeterminado, porque podrán decir que la variabilidad no es mínima, por ejemplo. Ahí está la sutileza que los invito yo a tener en cuenta dentro de este primero del top 3. La tercera cosa es cuando ya tú tienes la decisión tomada en el servicio de que vas a definir de una manera, clasificar de una manera e interpretarlo. Por lo tanto, qué conducta estandarizas en función de eso. Y para eso es tremendamente importante tener guías o protocolos de manejo según tipo de monitoreo fetal electrónico. Aquí hay muchos ex-becados y becados y matronas del Hospital Padre Hurtado y saben a lo que me estoy refiriendo con esto cuando digo que si un monitoreo es sospechoso hay que hacer esto, 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 y si no, en 40 o 60 minutos hay que reevaluar y tomar la decisión de hacer esto, esto y lo otro. Y hay una categoría de nuestra práctica clínica en el Hospital Padre Hurtado de cesárea por registro sospechoso persistente, que es aquel que tiene un monitoreo que se hizo sospechoso, se revaluó en 40 o 60 minutos, persistió sospechoso para nosotros y se tomó la decisión de interrumpir el embarazo. Muchos de esos son falsos positivos. Y a pesar de eso, en nuestro centro la tasa de cesárea no es tan alta. Y la tasa de encefalopatía hipóxidoquísquémica es una de las más bajas del país. Una de las cosas que implica tener definido, categorizado y establecido el plan de manejo es que debe haber permanentemente un entrenamiento de los médicos y las matronas que están chequeando el monitoreo. Y nosotros hacemos con alguna periodicidad talleres interactivos de monitoreo fetal electrónico en el hospital, donde nos juntamos una mañana, vamos presentando monitoreo, pedimos opinión y después un poco parecido a lo que hizo Andrés Poblete más temprano cuando presentó planes de manejo para algunas conductas clínicas. En este caso es, usted tiene este trazado, ¿cómo lo considera? ¿Qué es lo que hace? Y sirve mucho para homogenizar, estandarizar. Segundo, top 3. ¿Cuáles son, en mi opinión, debieran llevarse a su casita, los parámetros del monitoreo fetal electrónico que son críticos? El primero de ellos es variabilidad mínima indetectable. Los puse ambos porque lo cierto es que no es tan fácil distinguir de una manera prístina, transparente, clara, definitiva, busque otros adjetivos, entre mínimo o indetectable. Porque el mínimo es que haya menos de 5 latidos de variabilidad y el indetectable es ver una línea. Pero muchas veces a un trazado a 1 centímetro por minuto, la diferencia es mínima. Cuando tú tienes el trazado más amplio, es probable que sea más fácil diferenciar este ambos. Pero los efectos prácticos es casi lo mismo, porque este trabajo que está citado ahí, mostró cómo la variabilidad combinada con distintos tipos de trazado, por ejemplo, variabilidad normal, variabilidad normal con desaceleraciones tardías, variabilidad normal con desaceleraciones variables, variabilidad mínima, variabilidad mínima y desaceleraciones tardías, variabilidad mínima y desaceleraciones variables, cada uno de estos, cuando hay una variabilidad mínima, independiente de que tenga o no desaceleraciones, pero sobre todo si tiene desaceleraciones, ese feto tiene riesgo serio de tener una acidosis metabólica al nacer. Al punto que, si tomamos esos tres grupos, nos vamos a dar cuenta cómo va cayendo el pH, el exceso de base, en función del tipo de trazado que se encontró. Por ejemplo, por darles una idea, como cuando tú tienes en el grupo 4, un exceso, un déficit de base de menos 16, el 38% lo tenía. Por lo tanto, es tremendamente relevante que en cualquier circunstancia, cuando hay variabilidad mínima o indetectable, es un signo de alerta serio y no hay que subestimarlo. No es el sulfato de magnesio. No es la prematurez. Si es que vamos a monetizar un prematuro, que ya es un tema controvertido. Este monitoreo está súper normal. Este es un chiquitito que se murió, así que sean serios, por favor. Esa onda. Este monitoreo tiene variabilidad indetectable. Después del trazado, 5 minutos después, es un trazado que tenía bradicardia, llegó a 60 y cuando se fueron a hacer urgencia, tenía 32 y media semanas y un desprendimiento. El desprendimiento no estaba diagnosticado. Y cuando nació, el chico nació con un APGAR-1 y después murió severamente. O este otro, que tiene una combinación dramática, variabilidad mínima, desaceleraciones tardías y taquicardia. Y no tiene tantas contracciones, tiene vigeminismo, de hecho. Y este trazado, es un trazado que pocas veces se ve, ¿cierto? Lo que le llamamos nosotros variabilidad marcada, donde hay más de 25 latidos de variabilidad. Que algunos le atribuyen un sentido de reanimación fetal previo a volver a un estado basal de normalidad. El segundo top o tip del segundo top de los parámetros críticos son las desaceleraciones que voy a llamarle significativas. Todas las tardías, sin subestimarlas, gaviotitas chicas, gaviotitas grandes, todas las desaceleraciones variables con la regla de los 60, la conocen, ¿cierto? 60 segundos, 60 de diferencial, 60 latidos por minuto. Cualquiera de las cosas que pasen en una desaceleración variable de ese tipo, es una desaceleración variable significativa. Toda desaceleración prolongada, porque cualquier desaceleración que se prolonga más de 10 minutos se transforma en, eventualmente, una bradicardia si está bajo 110. Y todas las desaceleraciones que tienen taquicardia compensatoria, que para algunos de nosotros puede ser un signo de recuperación fetal, es una situación preocupante. Este monitoreo tiene dos desaceleraciones variables, una tardía, otra tardía, otra tardía, y todos los monitoreos, y progresivamente va habiendo una taquicardia compensatoria con variabilidad mínima. Y ustedes, si ven que este registro se prolonga en la siguiente hora, el feto se va a transformar en un feto taquicárdico. Y posteriormente, y con variabilidad mínima. Que es lo que estábamos comentando. Y por lo mismo, entonces, toda vez que tú tienes una taquicardia progresiva en función de las desaceleraciones, hay que tener en cuenta una evaluación longitudinal del trazado. Lo que se llama mirarlo hacia atrás. ¿Cómo venía? Porque probablemente, cuando vemos un monitoreo donde estamos pensando interrumpir el embarazo y hay taquicardia compensatoria, es muy probable que en la media hora previa ya hubiera algo que te hubiera debido hacer atención. Y muchas veces, les debe haber pasado, si pueden brevemente, si pueden levantar la mano los colegas y matronas que tienen entrega de turno colectiva en sus hospitales. ya, es como un tercio. El ideal sería que hoy día hubieran levantado la mano todo, porque es tremendamente eficaz y te permite interpretar el monitoreo en función de lo que pasó. Y miras para atrás y ves que pudo haberse hecho distinto. Aquí hay otro monitoreo, cierto, con desalusiones tardías y van viendo ustedes cómo la taquicardia compensatoria va siendo cada vez más en un rango más alto. Tercer top, momentos clínicos críticos para tener siempre en cuenta cuando está con alguien en trabajo o parto. Los fetos que tienen reserva placentaria límite. Es evidente, los chicos con restricción de crecimiento, diabetes tipo 1 con compromiso vascular, la prematurez, los embarazos de postérmino porque son grandolones con una reserva placentaria límite y la coriomneunitis durante el trabajo de parto. Y antes también, por supuesto. Yo sé que todos sabemos esto, pero es un punto que a veces se nos tiende a olvidar. Por lo tanto, si tú tienes un chico con embarazo de 39 semanas con desaceleraciones, tiene otro comportamiento que un chico de 42 semanas con desaceleraciones y tienes menos tiempo para tomar decisiones. El segundo, tip son los eventos obstétricos que interrumpen súbita e irreversiblemente el flujo placentario. Están ahí mencionados, son muy evidentes, ¿cierto? Tú puedes pasar de un monitoreo normal a una catástrofe en minutos o puede llegarte la catástrofe desde la calle. Y es una situación que cuando hay estos que le llamamos también eventos sentinelas, no hay que contemporizar. La señora cayó a un paro cardiorrespiratorio por un bloqueo anestésico que se fue para arriba y tú tomas la decisión inmediata de reanimar al feto y evaluar las circunstancias para interrumpir el embarazo. Lo mismo hace esa inoroturrina, obviamente, y todo lo que está ahí mencionado. Pero son cosas que a veces uno en la práctica clínica tiende a bajarle el perfil, por decirlo. evento optético que puede comprometer al feto bruscamente independiente de lo que estuviera pasando antes. Y el tercer momento es el momento del expulsivo. Si solo fueron cinco minutos cuando el chico salió asfixiado y algún becado para generalizar algún staff joven o alguna matrona la hizo pujar más de cinco minutos con desaceleración y el chico sale asfixiado. El expulsivo es una etapa tremendamente de la habilidad placentaria porque la duración y la frecuencia de las contracciones hace que haya menos tiempo para rellenar el lecho placentario para la oxigenación. Y lo otro que uno hace es sacar el monitor. Retiras la ocultación y te puedes encontrar en un terreno donde no sabes lo que está pasando. Esos son los tres puntos que yo quería señalar que uno debiera tener en cuenta cuando vaya a su casa y quiera mejorar el trabajo que está haciendo en su hospital. Y los top tres de conductas cuando tienes un monitor sospechoso o tipo dos indeterminado que no es ni uno ni tres la primera cosa es revolemizar el lecho placentario que eso implica los decúbitos para el retorno venoso fleoclisis recuperar la presión arterial si está hipotensa. La segunda cosa es eventualmente hacer amniinfusión es una práctica clínica regular del hospital cuando hay desilaciones variables. Y el tercer punto es suspender la ocitocina para sacar al chico de la inmersión en que está hacer que vuelva a oxigenarse y eventualmente incluso y que es algo recomendado tocolíticos en bolo endovenoso. Nosotros usamos todavía fenoterol yo sé que hay muchos centros que están incorporando la nitroglicerina que es una interesante droga que también ayuda a frenar las contracciones por un tiempo. Ahora top tres de conductas cuando se tiene un monitorio patológico o tipo tres primera cosa haga una evaluación para atrás ¿sabe lo que pasaba antes? Si llega una señora con un paso de 33 semanas no sentía que se movía su feto 35 semanas no sentía que se movía el feto se hace un monitoreo y tiene una variabilidad indetectable como la vimos antes que se estaba muriendo no tienes evaluación longitudinal sabes lo que está pasando en ese momento y sabes lo que tienes que hacer y no puedes contemporizar pero si la hay tú tienes que evaluar qué estaba ocurriendo antes para contextualizar el monitoreo segundo ¿hay eventos sentinela? hiciste un ram y empezó a hacer desaceleraciones lo primero que piensas tú prolapso cordón lo segundo que piensas tú se rompió una base previa no diagnosticada se dan cuenta el evento sentinela la situación aguda que ocurre tiene que hacerte revaluar lo que estabas haciendo y siempre que vas a hacer una interrupción del embarazo por la vía que sea en los siguientes 20 minutos por el videotipo 3 reanimación intruterina se lo va a agradecer su vecino en conclusión entonces para estandarizar el uso del monitor fetal electrónico por favor dele trabajo a su jefe de servicio a su jefe de turno a su jefe de becado pónganse de acuerdo elijan una guía elijan una manera de interpretar y guíense estrechamente por ello van a sentirse tranquilos ustedes trabajando y van a mejorar los resultados neonatales la segunda cosa es cuando usted vea variabilidad mínima no lo subestime tómenlo muy en cuenta variabilidad mínima aceleraciones compensatorias y ¿cuál era el otro? se me olvidó en este minuto ya y los momentos clínicos críticos aquellos en que pasaron cosas tuvimos un mal resultado es tremendamente importante tener las reuniones de entrega de turno donde tú puedes discutir en buena intención en colectivo lo que puedes hacer para ver mejorar y tal vez para la próxima que nos vuelva a pasar la misma cosa eso es aplausos 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 aplausos